Mi gente fashion, bienvenidos un día más al canal, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que estén súper súper bien Si son nuevos por aquí, yo soy Jaimie y el día de hoy tenemos un nuevo video Mi gente fashion, mi gente bella, mi gente así Como pueden haber visto en el título, el día de hoy les traigo nada más que nada menos con un video de compras Ya estuve haciendo mis primeras compras para ahora, para la primavera La chica que nació en marzo, que le encanta la primavera Y pues bueno mi gente, la verdad había comprado algunas cosas más Pero ya las he ido poniendo aquí en la casa, ya se las he ido mostrando de hecho en videos Y dije, hoy es el día, tengo que grabar ese video hoy porque si no va a pasar toda la primavera Y yo colocando todo y no les mostré Con el seco a ustedes les gusta muchísimo Muchísimo El año anterior lo disfrutamos muchísimo los videos de compras Así que dije, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice Miss Lady que todavía no has grabado el video Así que mi gente, sin más bla 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 Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte dándole al botoncito rojo que dice suscribirse Que es completamente gratis Y activar a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video Y ahora sí mi gente, comencemos con el video de compras Si en algún momento el video escuchan como mucho ruido, les pido un perdón Pero está haciendo muchísimo, muchísimo aire Y la campana, todo está como sonando Como sonando, así Así, atormentando el cuerpo Así que bueno, comencemos Lo primero aquí sin un orden ¿Qué le tengo? Creo que todo lo que tengo aquí es de Ross Cosa extraña Miren Estuve comprando esta belleza Miren esta belleza, mi gente Miren qué cosa más hermosa Por $7.99 lo conseguí en Ross Happy Spring Miren qué hermoso está Es para colocarle una vela O si usted quiere puede colocarle otra cosa Pero bueno, son para colocar velas Miren qué hermoso Con el nidito Y entonces lo que tienen el nido Son las flores Y estos detalles de los huevitos Como sabe viene Easter Y pues es muy típico Pues tener las decoraciones Huevitos, conejitos Ahora en la primavera Miren qué hermosos Salió el $7.99 Estuve comprando dos Estoy pensando que es para la habitación Pero igual de pronto Puede que lo coloque en otra área Estuve comprando los dos Porque saben que a veces digo Ay voy a comprar uno Que solo necesito uno Y luego cuando estoy decorando Me digo Ay me hubiera hecho falta el otro Entonces los Estuve cogiendo los dos Eran los dos que quedaban La verdad es que me encantan No sé si se puede apreciar allí Pero están súper súper lindos Miren qué lindos los colores Me encantan Me encantan Entonces estoy por aquí Miren estuve comprando Dos velas de estas Y me salieron solamente $1.99 Estaban rebajadas No son para nada de olor Son más bien decorativas O para encenderlas Y tenerlas de bonito No huelen Pero quería dos velas De color amarillo Y la que tenía allí Tenía un amarillo así Que un poco raro Y quería algo más suave Y entonces pues las vi Y además en el precio que estaban Dije esto me lo voy a llevar Porque la verdad es que yo Cambio mucho las velas Para la decoración Tengo de varios tonos Y esto yo lo tengo Años y años No es una cosa No es algo como que se va a gastar Como las velas de olores Las de olores pues las compro de olores Y estas las compro así más bien Como para tener Para dar ese detallito En la decoración Entonces eso quería decirles En ros Rebajan cantidad de velas Cantidad Siempre vayan Y chequen por la parte de abajo Porque les ponen el piquecito rosado Y están en descuento Y pues miren Estos conejitos Que estuve comprando Estos los vi Y la verdad es que Ustedes los miran Y dicen No tienen nada Del otro mundo Pero la verdad es que Yo los vi Y me encantaron Como ven Este es así Blanco Solapiado Pero tiene el detalle Del huevito Entrosado Y siento que iba muy bien Con la decoración De aquí De mi hogar Porque como voy a estar poniendo Algunos otros colores Lo que viene siendo La decoración De las mesas De los espacios No quería cargarla tanto Miren este Que lindo Con la mariposita Aquí en dorado Igual blanco Plain Pero solamente Con un pequeño detalle La verdad es que lo vi Me gustó muchísimo Y estos salieron Creo que ambos A ver Ambos salieron En $5.99 La verdad Y seguimos por aquí Estuve comprando Dos cojines De estos amarillos Andaba buscando Los cojines amarillos Pero quería un amarillo Suave Delicado Y los que estaba viendo Tenían ese amarillo chillón Como saben El amarillo Como el azul rey Como lo que viene siendo El naranja Ese color así Peach En diferentes Camas Va a estar Muy en tendencia Este año Y entonces No es que hay que poner La decoración completa De esos tonos No Es simplemente Acomodarla A la decoración Que ya tienes Dar unos pequeños detalles Entonces miren Que hermosos están estos Están espectaculares Yo creo que allí Se ven más oscuros De lo que son Miren Que está hermoso Estos me estuvieron saliendo En $8.29 Cada uno ¿Dónde? Donde compraron Plus ¿Dónde? Todo el mundo me dice Eso es Paulina Para mí Es cierto Miren Estos salieron ahora Para la colección De primavera Está súper lindo Y pues se siente Súper súper Así suavecito Estos los estuve Comprando porque Creo que los voy a estar Usando para la habitación Aunque les voy a traer Una idea Para los que quieren Decorar Ahora en primavera En amarillo En amarillo De la sala Lo voy a estar trayendo En una idea Para que ustedes Vean cómo pueden combinarlo La verdad es que Me encantaron Estuve comprando dos Aquí está el otro Pero bueno Miren lo que tengo Por aquí Estuve comprando Esta bandeja Esta la estuve Consiguiendo También allí Este me salió En $14.99 Miren Qué bonita está Este espejo Y pues bueno Tiene así los bordes Aquí transparentes La verdad es que Me gustó muchísimo Cuando la vi No pesa casi nada Siempre me gusta Tener algunas bandejas Porque siento Que la decoración Adentro se ve muy bonita Se ve organizada Se ve centrada Y la verdad es que Si yo tuviera más espacio Aquí en mi hogar Tuviera muchísimas bandejas Pero realmente Es que Las voy comprando Pero no me vuelvo Así como muy loca Porque no tengo Donde guardarlas Y no todas Las estoy usando En el momento Estoy usando dos Tres En diferentes espacios Pero sí Me gustan cantidad Y les recomiendo Hágase de una De dos De tres bandejitas Si tiene un espacio Donde colocarla Porque así Usted simplemente Usando los mismos adornos Pero cambiando la bandeja Pues puede Cambiar el espacio Y por eso Pues la verdad es que Siento que las bandejas Son tan Pero tan bonitas Les hice un video De mis Esenciales Para la decoración Los voy a estar dejando Por aquí Los invito a verlos Porque a lo mejor Les puede servir De guía a ustedes Otra cosita Que estuve comprando Fueron Estos cojines Miren que hermosos Están Estos son los cojines Que van a ir En mi decoración Así como fija Por así decirlo Recuerden que siempre Tengo una decoración Constante allí Durante el año Y a veces Pues les hago videos Con otros cojines Que tengo aquí En el hogar O quizás los cojines Que estoy usando En alguna Otra parte En la visión En alguna Otra silla Y pues simplemente Esos son los que uso Para darle ideas Y estos son los que Mantengo frío Y pues estuve comprando Estos cojines Me salió El juego De los dos Dos Por 15.99 Solamente mi gente Están espectaculares No sé si ahí pueden apreciar Están Hermoso 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 Y pues La verdad es que Todavía no he encontrado Los que lo van a estar Acompañando a ellos Porque como les comentaba Los amarillos Los voy a estar usando Para la habitación Y también les voy a traer Una idea para aquí Para los que vayan A decorar su sala De amarillo Pero yo voy a decorar De otro tono Mi sala Y lo voy a estar Combinando Con estos Y la verdad es que Estos los vi Les cuento que como siempre Los dejé en la tienda Ustedes los vieron En un video que yo hice Buscando decoración Los dejé en la tienda Y luego tuve que regresarme Porque cuando estaba Editando el video Dije ¿Cómo fue que yo De esto? ¿Cómo yo lo dije? Entonces regresé Y pues aquí los tengo La verdad es que siento Que está de muy buen precio Porque vienen los dos Está súper lindo Lo puedes usar Para cualquier espacio Si lo ves en la tienda En cualquier espacio Usted lo puede colocar En su sala En su habitación En algún mueble Que tenga así Solamente ahí solito Le agrega Un cojín Y eso le va a dar Como una terminación A su mueble Le va a dar forma Y se va a ver Y se va a ver Más bonito El espacio Entonces pues miren Mi amor Van a estar en mi sala Próximamente Miren lo que tengo Por aquí Miren esta belleza Miren esta belleza Estuve comprando Estos cortabeles Candelabros Sentí que estaban Espectaculares Que le van a dar El espacio Este pequeño toque Glam Y pues miren El grande Estuvo saliendo En $14.99 Y el pequeño Estuvo saliendo En $11.99 Está en un buen precio Porque este tipo De candelabros En otras tiendas Son bastante Bastante costosos Y pues Les cuento Que además Ahí Entonces muchas veces Sacan las lámparas Con este mismo estilo Así que puedes Como combinarlo Todo para que Estén en armonía Yo los vi La verdad es que Enloquecí Por ellos Los amé Uno siempre pues Debe buscar Una decoración Adecuada También al estilo De muebles Que tenga Y mis muebles No son glam Son unos muebles Yo les diría Término medio Pero lo que viene Siendo la decoración Que me gusta Ponerle Me gusta ponerle Una decoración Un poco relajada Pero con ese pequeño Toque glam Usted sabe Me gusta como combinar A veces los estilos Entonces sentí Que este año Estos candelabros Pues con los cojines Plateados Le iban a dar Un toque diferente A la sala Para que no sea Como lo mismo Del año anterior Así que pues Espero les guste muchísimo Cuando tengamos La decoración De la sala Ya lista Me faltan Uno que otro detalle Para traerle Ese video Y yo sé que este ginger Ya lo han visto En algunos videos Pero quería comentarles Que lo siguen sacando Este me salió a mí Solamente $11.99 $11.99 En rose Y lo estuve viendo En homewood También Pero por $19.99 Así que pasen por rose Pasen por homewood Porque esta belleza Miren Es pequeño No ocupa mucho espacio Lo puedes colocar En tu cocina Lo puedes poner En tu cuarto En la sala Así Lo puedes colocar Con flores Que es Uno de los estilos Que más me gusta a mí Colocarle flores Y están en súper Buen precio Ahora mismo Los ginger Se mantienen Este año En la decoración Y lo que viene siendo Homewood Está sacando Muchísimos De diferentes colores Así que Date una vueltecita Si no hay hoy Pasa mañana Porque están sacando Muchísimos ginger Y pues Es uno de los mejores lugares Donde se pueden comprar Y mi gente Fashion Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Gracias Por estar aquí Gracias por formar parte De la familia Fashion Si son nuevos Por aquí Los invito a suscribirse Dándole a los botoncitos Rufis a suscribirse Que es completamente gratis Y los invito a pasar Por mis redes sociales Donde me pueden encontrar Es como Yaini Les mando a todos Un super abrazo Que tengan un maravilloso día Y recuerden Que ustedes y yo Tenemos una Sí Tenga un próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!